Hoy volvemos a hablar sobre reduflación. ¿Recuerdan qué consistía, verdad? Esa práctica que aplican muchos fabricantes, que consiste básicamente en tomar a los consumidores por idiotas. Es muy simple, cogen un producto, le reducen el peso o le cambian el envase y cambian el formato mínimamente para que no nos demos cuenta. Así no lo venden al mismo precio o incluso más caro que estaba antes. En Facua llevamos mucho tiempo denunciando los casos que detectamos. Ya lo hemos hecho con el jamón Navidul, con la mayonesa Calvé, el detergente vía express, las patatas rufles, las pringles y un largo etcétera. Hoy os traigo otro ejemplo bastante descarado. Esta vez lo hemos visto en las naranjas de día. Este supermercado suele vender esta fruta en malla en dos formatos diferentes, uno de 4 kilos y otro de 2 kilos. Entre los meses de julio y septiembre la malla de 4 kilos se ha vendido a 4,99 euros, es decir, a 1,25 euros el kilo. En octubre este formato de 4 kilos ya no existe. Ahora hay uno de 3 kilos que cuesta exactamente lo mismo que costaba el anterior, 4,99 euros. Por lo tanto, la diferencia es clara, nos venden menos cantidad de productos por el mismo dinero. Si en el anterior formato el kilo salía a 1,25 euros, ahora nos cuesta 1,66 euros. Y lo mismo ocurre con el otro formato. La malla de naranja de mesa de 2 kilos costaba 2,99 euros en septiembre. Salía a 1,50 euros cada kilo. Mientras tanto, la malla de naranja de mesa de 1,5 kilos, que está actualmente en los lineales, cuesta 3,56 euros. Es decir, son 2,37 euros el kilo. Son 87 céntimos más por kilo, que no es ninguna broma. La reduflación nos resulta una práctica horrorosa, no te voy a engañar, pero lamentablemente no es ilegal. Eso sí, que no sea ilegal no quiere decir que tengamos que tragarnos este tipo de prácticas que al fin y al cabo solo hacen castigar al bolsillo del consumidor. Sería maravilloso que el gobierno modificase la ley para obligar a las empresas que incurran en reduflación a que lo anuncien durante un largo periodo de tiempo en el etiquetado del producto afectado. De esta manera, los consumidores podríamos conocer sin rodeo cómo se ha modificado el envase, el formato y el precio y comprobar de manera clara la artimaña que nos aplican para tomarnos el pelo. Y volvamos a las naranjas. Entiendo que se trata de un producto de temporada y que su precio puede fluctuar un poco, dependiendo de la época del año. Pero oye, es que lo de mercadona ya clama al cielo. La cadena de Juan Roche vendía hace un mes la malla de 5 kilos a 5,75 euros. Ahora en octubre cuesta 8,50 euros. Son 2,75 euros más. Estamos hablando de un incremento del precio del 48%. Como siempre te digo, lo importante no es que el formato sea más grande, más pequeño, más bonito o más feo. Lo que realmente debemos de tener en cuenta es el precio por kilo o el precio por litro del producto para ver si nos interesa comprarlo. Y ya sabes, desconfía de las supuestas ofertas, sino que le pregunten al IDES que a raíz de una denuncia de Facua le han abierto un expediente sancionador por publicidad engañosa, por ofertar precisamente descuentos falsos en sus productos. Ahí lo dejo.